Oye mi nuevo guaguancón, oye mi nuevo guaguancón, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir, que mi nuevo guaguancón. Lo tuyo fue bandidaje organizado en amor, caminando como gata para sembrar el terror, tú me pusiste la trampa para que en ella cayera, me diste a comer pantera y tu sabor era gata. Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura, contigo yo fui ternura, y tú conmigo era mismo, me diste a comer pecado, sin tu quitarle de fina, te contradiste a Trinina, con tu sabor ameno. Quítame la máscara, quítame la máscara, quítame la máscara. Yo soy el hijo del cariño, y también de la dulzura, contigo yo fui ternura, y tú conmigo era mismo. Quítame la máscara, quítame la máscara. Quítame la máscara, quítame la máscara. 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 Eres mala, mi bandolera gana, 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 kala, mala, mala, mala hier es una traicionera Eres mala, mi bandolera pero conmigo, no, 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 no tu no juegas Eres mala, mi bandolera echa pa allá, echa pa allá quítate, quítate, quítate la mucara Eres mala, mi bandolera Mala, 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 mala Eres una cancletera Eres mala Y bandolera Con el diogordo, amén Vamos a gozar Sabor Boricua Esa clave Que se oiga Vaya 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero que cante mi gente, pero que cante mi gente, que cante mi gente, ese público valiente, que cante mi gente, pero que cante todo el mundo, que cante mi gente, que cante hasta Vicente, que cante mi gente. ¡Sigue, sigue, ayá! ¡Cante mi gente! ¡Ayá! ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Oye, mira! ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Conmigo no, 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 no juegas! ¡Bandolera! ¡De que para allá vete, quiero que vete a la escuela! ¡Bandolera! ¡Bandolera! ¡Fuiste tú! ¡Bandolera! ¡Oye, me parece a truco tú! ¡Bandolera! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bandolera! 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 ¡Gracias!